La segunda Ahí está, están sus fans Bueno, ahí, mientras termina de repartir los tickets, queremos agradecer a cada uno de nuestros invitados Por ejemplo, Guille, tienes la palabra para poder agradecer Bueno, muy buenas noches Primeramente agradecer a nuestro señor por permitirnos estar presente el día de hoy Y por otro lado, esta linda agrupación me abrió las puertas para poder pertenecer a ello Y de verdad que lo hago con mucho grado, con todo el corazón Y de verdad que quisiera agradecer a mi linda familia, pero no está presente Pero sé que dentro de su corazón me están llevando presente De nuestra gloriosa institución Ejército del Perú Gracias por la atención Gracias por la atención Creo que he escuchado colaboración Es por donde ya Hernán, tu agradecimiento Bueno, buenas noches señores Les agradezco primero a ustedes por haber venido y darnos un tiempo Para apreciar un poco de lo que hacíamos nosotros Yo soy el que vuelve de tiempo Yo no conozco a Richard, a Ramiro, a Yedan y a Johnny Bueno, Johnny Y bueno, ya casi después de 20 años que vuelvo Y estamos intentando aportar lo máximo para poder hacer algo de música Y que les agrade a ustedes Espero que les esté agradando Y sobre todo agradecerles mucho a ustedes Agradecer a mi familia Que es la base de mi vida Y el sentido de mi vida Y bueno, gracias a ustedes por ser Gracias a ustedes Gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el buen sentido de la palabra ¡Fuerte la fama para ellos!